Ayer volaron de mi alma tus caricias y tus besos Los puse donde agarraran un camino sin regreso No niego que al despojarlos me quede tragando grueso Pero era la solución, no podía seguir con eso Todo el tiempo una discusión y para todo un proceso Acepté mi realidad, aunque soportando un peso Y ahí te mando mi renuncia en este pasaje impreso Caído pero con la fe que más adelante enderezo Música Ayer se llevó la brisa tus palabras y promesas Se me opaca la sonrisa y se agudizó mi fuerza Nuestro amor fue tan bonito Yo tu rey, tú mi princesa y andábamos por el mundo Bien lejos de la tristeza y nunca me reprochaste A pesar de mi pobreza A lo largo del camino Empezaron las sorpresas acabando sin piedad Este amor y su grandeza y la hoja que cae al cauce Usted jamás ni nunca regresa Música 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 Música